Lalo, ¿por acá? Bueno, espero que, no, qué lugar va a ser mi queridito, qué lindo que está puesto, tenés como varios sectores, como tenés como parrilla, esto que parece un pub, estas lampas son increíbles, contamos un poco de la historia de este lugar. Bueno, mirá, sí, a veces uno no se da cuenta lo que lo reconforta a uno, la gente que viene y continuamente te dice qué lugar, te felicito por el lugar. Y bueno, para ser breve, o sea, esto se empieza, es un grupo de amigos que empieza un poco una historia, y se buscó un poco el estilo rústico, acompañando lo que es la ciudad, ya que también en la zona hay muchas canteras, antiguamente funcionaba una cantera, por eso el hecho está en el nombre Vieja Cantera, si bien estamos al pie del Calvario, era como acá, a un lateral mismo del Calvario, que habrás recorrido por ahí, te vi pasar, así que... También te estábamos esperando con esta picada, bien regional de la zona, y no podés pasar por Tandil y evitar de comer una picada, si no, no pasaste por Tandil, así que, exactamente, así que bueno. Y después, bueno, con respecto a los sectores, se fue tratando de complementar de alguna manera, como para que la gente se sienta cómoda, distintos sectores, se buscaron un sector parrilla, la parte de Restobar, que funciona desde la mañana, abierto hasta el horario de cierre, sin horario, o sea, hasta que la gente se va, o sea, vamos a estar día de semana, dos de la mañana, fin de semana hasta las cuatro de la mañana, o sea, trabaja de corrido, y... bueno, bien, bien, o sea, tratando de llevarlo a pesar de todo, pero bien, siempre apuntando turísticamente, ¿no? Totalmente, un poco. Me parece bueno, porque yo veo que la gente pasa, como que el lugar es llamativo, verlo de afuera, y cuando entras, aparte de encontrar esas tortas que están buenísimas, te encontrás que un lugar realmente a mí me sorprendió, la decoración, y bueno, por supuesto, la atención que está, está muy, muy bueno. Contame un poquito el proyecto que tenés para ver el futuro. Mirá, futuro, en realidad nosotros estamos armando un complejo turístico bastante interesante enfrente, esto que es bastante, muy reciente, así que va a funcionar con esto, y va a ser, complementar bien lo que es, aparte del Paseo del Calvario, junto con el Calvario, que es un paseo obligado, de Tandil, uno de los paseos más antiguos, o sea, de toda una historia, así que mundialmente el Calvario este es muy importante. Así que bueno, los proyectos son buenos, ambiciosos y bastante largos. Tenemos que todo funcione bien, como corresponde. No funcionó bien. Sí, sí, la gente nos responde muy bien, tratamos, nosotros somos de acá, con la gente local, de ser lo más cálido posible, de inclinarnos al gusto de ellos, el turista también, no hay diferencia de la gente de acá con el turista, se trata por igual, no hay diferencia ni de valores ni nada por el estilo, o sea, en realidad, como todos, somos trabajadores, gastronómicos de esto, y bueno, se trata de hacer lo mejor que se puede las cosas, acompañando, ¿no? Exactamente. Como corresponde, así que... El lugar que ya te acoges y te da la bienvenida con una gran calidez, te digo, me gusta mucho eso, el hecho de que uno entre y ya te sentís cómodo, los lugares son amplios, tenés un lugar familiar, tenés un lugar medio escondidito, tenés un lugar al sol, que está bárbara, el hogar... Sí, el hogar, el invierno, o sea, es mágico, o sea, ahora en verano lo ves así, este hogar, imagínate lo encendido, hay dos hogares que están decorados distintos, uno está, o sea, con madera, son un puente muy antiguo de ferrocarril, que estén acá arriba, el otro está hecho con piedra, o sea, cada lugar tiene su detalle, como habrás visto... Es mucho trabajo. El caso de la escalera, que son piezas de ajedrez, o sea, hay mucho, todo, cada lugar, realmente uno está acá y siempre estamos atentos a esas cositas, haciendo cosas y bueno, hay que mantenerlo, pero está bueno, está bueno. ¿Por qué es la pena? Porque son esos lugares que vos te das cuenta que cada cosa tiene como una historia. Sí, 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 sí. Cada rinconcito, desde los parolitos, desde... De hecho, es así, o sea, es así, uno va recolectando cosas, historia o cosas, amistades que vienen, ayudan y aportan y bueno, se van abriginando, entonces como que cada uno tiene su... y se escucha al cliente, tratamos siempre de mejorarnos, nuestro lema es hacer lo mejor posible todo, así que... Así que vamos a compartir una picadita que... Yo le agradezco mucho. La cerveza artesanal de la zona, de acá de Tandil. Es que color... Cuarriman. Esta es de acá, de Tandil. Es de Tandil, sí. Y Cuarriman era de... O sea, si bien no tenemos nada que ver con... O sea, es una empresa de acá, pero era un canterista. Ah, mirá vos, todo tiene que ver. Todo tiene una historia, así que... Gracias, muchas suertes. Salud. Por un buen año. Gracias. 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 Municipio de Tandil. Instituto Mixto de Turismo de Tandil. Tandil, una ciudad soñada para disfrutar durante todo el año.